El gobierno anuncia un incremento del 2% de las tarifas de electricidad en el caso de los usuarios domésticos que más consuman la energía. Si un usuario tiene 1100 kWh, de los 1000 no tiene incremento, de los 100 va a tener un incremento. No tengo el número, les he dicho, no tengo el número, tendría que calcular. Imaginémonos 20%, pero va a ser 20% de los 100 excedentes. Lo que quiere decir que en su tarifa normal, su efecto no va a superar el 2%, 3%. La mitad de los bolivianos tiene menos de 70 kWh a mes. Cuando hablamos de 1000, realmente estamos hablando de un hogar con muchas dependencias y con mucho uso de energía.